¿Sí? ¡Hombre, muy bien! ¡Enhorabuena, ganadores del concurso del Hombretarrío! Bien, bien, así me gusta, muy bien. Gente avispada como vosotros, sí, sí. Pues nada, cuando queráis os pasáis por los estudios de Beoguada TV a recoger las llaves para ese maravilloso fin de semana en Campillo de Ranas. Sí, sí. Nada, gracias a vosotros. Un placer, hasta la próxima. Chao. Beoguadatv.com ¡Gracias! ¡Gracias!